Yo soy el aventurero, tengo el alma del trovador y bohemio Y hasta luego mis guantes, ay nos vemos Ya hasta luego, te deje en Chile, te deje en Chile, te deje en Chile Y te deje en Chile, te deje en Chile, te deje en Chile Y te deje en Chile, te deje en Chile Leonardo, DJ, pizza los platos exactos Machado el público, repite, hiciste el acto Hacado cada salto, te marca el pacto Dirigimos mentalmente en forma telepática Mi público banda de criminales fádicas Están por ambas cuadras con armas cínicas, rínicas, bélicas, lúdicas, métricas, bélicas Quiera quien quiera te espera, el levia quema quien quema y ya Vida en desespera, el puto porro se apodera uno por uno en esta guerra Orgullo a mi familia y a la tuya, pues que muera Bailando, bailando, bailando 2004, los mismos personajes en el mismo teatro 100 productores que me traigan un contrato No he firmado nada, no hay trato No he fumado todo en un grato momento Codo a codo me divierto, de cualquier modo algo invento Nada me supera al futuro advierto con un número 69 Problemas probables tendré del jueves Me traicionan los sentidos, que el level se eleva hasta el edén, ¿lo ves? El vuelo es alto como las aves, sabes banda de criminales Llueve pero no se aprecia en naves En el parque todo sigue en orden, bajo la custodia de estos enormes Celebres personas libres, provocamos colectiva fiebre Aunque no es factible emocionarse debido a que celebre Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Una banda de criminales, una bomba en manos anormales Tú, no seame el peor de los males Yo cruzo portales, MC, familia no vale Ya fumo el doble mamá y necesito un drop dialer Que me de más, en micrófonos y críles Triples de caníbales, en busca de la lucidez Bien, mandriles con platines Cuistas así, fordacín y perichiles Fósiles, deme una soga, zorra en boca hasta sané Yo lo hice de MC, te fasciné Como en SEGA Magazine, doga gime porque vine Maldición, invoco al alma de Judine Dime, defineme, en tu cerebro siénteme Si al mínimo es todo al máximo, infórmame Si en forma de depresión influyo en tu estado anímico Amor antónimo, nos mantenemos anónimos Rap es el tráfico de métrica Ordena la epitafia de mi mafia Practica tu fonética sin gracia Pauta de criminales, suena Pauta de criminales, suena Pauta de criminales, están y suena Pauta de criminales, están y suena Paso los cátodos de pie a cabeza y esta versión fascina Hago de rimas coros de coros buenos como dragos de benzina Notas a notas, ya sabes, conexión de furiosos caninos Tenemos la mezcla de levi, fumamos más Con San y Feña controlamos caminos Más que la plaga del cinturón que maltrata a las ratas Bailamos de nuevo Marca la pauta de tu papel y abre las piernas que esto es algo bueno El señor Spock ya no conduce las naves, es un viaje certero En el spot pareces estar a dos centímetros del misterio La daga clava a métodos y elevamos los keys al punto Dedactamos frances por toneladas dedicadas al puto Banda, los demonios carceleros, encerramos a más de tres mosqueteros Y que, Jacky, D-Saya, G-B, se quedamos con los puntos y de pie Banda de criminales, bailan, banda de criminales, bailan, banda de criminales, bailan En el barrio volamos alto, ya te digo En el barrio volamos alto, ya te digo La realidad es fruta y la vida es puta Banda de que Banda de que Banda de que Banda de que Baila 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 Baila